30 parroquias del departamento de Sonsonate se reunieron en Salcoaditán para poder desarrollar actividad de interés para jóvenes, según el padre encargado del evento. Desde hace un tiempo venimos planificando esta actividad en la que participen líderes juveniles de las distintas parroquias de los 16 municipios de nuestra diócesis. Entonces el objetivo es responder a las necesidades reales de los jóvenes en la actualidad, desintegración familiar, el tema de violencia, vicios, por ejemplo alcohol o consumo de drogas. Entonces nosotros como iglesia, ¿cómo estamos respondiendo a estas necesidades que ellos tienen? La idea es alejarse de actividades que no son buenas para la vida de los seres humanos. Lo que nos interesa es escuchar a los jóvenes porque tenemos un proceso de acompañamiento hacia ellos desde la evangelización que se realiza, retiros, catequesis, reuniones, encuentros semanales. Pero nos hemos dado cuenta de que muchos jóvenes se nos están quedando en el camino, comienzan, inician su proceso pero luego no continúan. Entonces hoy lo que queremos es escucharlos, ellos que participen, que opinen, que se expresen con libertad y que digan pues que podemos mejorar nosotros como pastores de la iglesia. Entre las parroquias que asistieron describimos las siguientes, a Cajutla, a Pancoyo, Sonzonate, Salcoatitán y Salco, Armenia y Kuisnawab. El proceso lleva distintas etapas y la primera etapa es fascinar, que el joven se fascine el encuentro con Cristo, luego viene una etapa de escuchar, después discernir y por último la etapa de la conversión, o sea que se verifique un cambio en su vida. 250 jóvenes formaron parte de este evento religioso que ayuda a compartir experiencias de interés personal. Briseida Morán, TBS Noticias.